¿Qué pasa con los guardavidas? ¿Qué pasa con los guardavidas? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay protocolos que estén pensando ustedes? ¿Cómo se está pensando la temporada? Bueno, mirá, con el tema específico del protocolo de nuestra actividad, nosotros en el mes de mayo nos empezamos a dar cuenta de que la cuarentena y esta pandemia iba a seguir con un tiempo largo más. Así que empezamos a trabajar en un protocolo, un protocolo que trabajaron muchos compañeros del gremio durante varios meses y conseguimos hacerlo aprobar por el Ministerio de Salud de la Nación. Inclusive el protocolo nuestro para nuestra actividad está publicado en la página de internet del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué nos permite esto? Nosotros tenemos un protocolo aprobado con aplicación nacional. Después, cada distrito, sea provincia o jurisdicción o municipalidad, puede sacar de alguna forma un protocolo propio, pero tiene que estar dentro de ese lineamiento. Y quien no tenga la capacidad o no quiera hacer un protocolo, ya hay un protocolo a nivel nacional que se puede aplicar para nuestra actividad. Por supuesto que nuestra actividad está enmarcada dentro de la actividad turística. Nosotros tuvimos que esperar, por ejemplo, para la provincia de Buenos Aires, que la gobernación autorizara a los municipios costeros de abrir la temporada. Estamos enmarcados dentro de eso. Pero nosotros ya estamos en condiciones de bajar a trabajar. Inclusive yo estoy volviendo del partido de la costa ahora, y tuve una reunión con los compañeros de Visa Gesell también, que el 15 de noviembre empiezan a trabajar los compañeros en la playa. Se abre la temporada y empiezan a trabajar en la playa. Y nosotros ya tenemos nuestro protocolo para funcionar. Ahora, mientras no están activos, mientras están expectantes, no tienen problema. Están mirando, pueden estar con el barbijo, etc. En caso de estar obligados a socorrer a alguien, meterse en el bar, ¿hay algún tipo de protocolo, algo específico que se pueda plantear? No, el tema del barbijo y la seguridad que podamos llevar adelante. A ver, hay algún protocolo que se escribió, pero tiene sus limitaciones, porque nosotros actuamos en caso de emergencia. Lógico. Y si tenemos que sacar a una persona del mar, a los humos se verá la forma de cuando se lo saca, de que si el guarda vida no tiene que hacer respiración artificial, o no tiene que hacer una reanimación, o no hace que el barbijo sí tiene que seguir tratando con la persona. Que eso es un tema de distanciamiento, pero nuestra actividad, sí, actividad de socorrer a alguien del agua, sacar a alguien del agua. No, 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 el tema del barbijo en algún momento se deslizó eso. Eso no tiene nada que ver con el protocolo que está autorizado. Claro, claro. Eso es una irrealidad. Y tenemos que seguir todas las normas de seguridad y distanciamiento, mientras estemos arriba de los mangrullos o arriba de las casillas, si hay que bajar y tratar con alguien, ahí sí hay que, como cualquier otra actividad, hay que tener un distanciamiento y usar barbijo. Claro. Solamente en esa circunstancia. Todos insisten, cuando hablas con gente relacionada con el turismo, con la hotelería, con los restaurantes de la costa, y con los funcionarios, por supuesto, en el tema de la responsabilidad de, bueno, de los veraneantes. Obviamente es imprescindible, esto sucede también con los vuelos en avión, con los viajes en micro. Pero, ¿vos imaginás que va a haber responsabilidad teniendo en cuenta cómo venís observando durante años a los turistas? Este año tenemos por delante un gran desafío. Porque, no, a ver, no, 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 no voy a hacer una, una crítica de nuestra actividad. Nosotros vivimos del turismo. Sí. Pero, este, tenemos toda la particularidad que cuando nos toca ser de turistas nos relajamos demasiado. Sí. Y esto que va a pasar, que abrir la costa bonaerense va a ser un día a día. Lo que significa que si hay contagios, por ahí hay que empezar a cerrar pueblos, hay que sacar guardavidas de la playa porque si se contagia un guardavidas hay que sacar los guardavidas que comparten con él. Entonces, va a ser todo un día a día. Nosotros apelamos que la gente que vaya a disfrutar de la costa bonaerense o de cualquier, este, Rivera de Río, en cualquier provincia de la Argentina tenga la suficiente responsabilidad como para que los contagios no se disparen. Nosotros estamos hablando de lo que es la costa bonaerense de distritos que ahora estuvieron cerrados. Se van a abrir a partir del mes que viene. O sea, que no hubo una circulación comunitaria del virus. Claro. Y si no se toma la situación con muchísima responsabilidad, con muchísima responsabilidad por parte de todos, por ahí alguien tiene que tomar la decisión a mitad de temporada de cerrar algún distrito. Porque los contagios se dispararon. Entonces, en lo que tiene que ver con la actividad, nosotros estamos hablando con los compañeros de que esta es una temporada típica y que tenemos que cuidar muy responsablemente nuestra salud y la salud de quienes van a ir a disfrutar de una playa. Ya sea, vecinos de la localidad de Cotera o turistas que van de por ahí del conurbano bonaerense. Pero ahí tenemos que apelar a la responsabilidad de todos porque se pasó a Europa que los europeos decían que tenían encontrada la pandemia, que la cuarentena la seguían, la cuarentena y el distanciamiento social lo seguían al pie de la letra. Terminó el verano en Europa y se le dispararon los contagios de nuevo y tiene mucho que ver con el verano y la movilidad que hubo en el verano dentro de toda la Unión Europea. Así que nosotros velamos de que la gente que vaya a la costa sea lo más responsable posible para que esto en algún momento se pueda empezar a frenar. Pero bueno, esto va a ser un día a día. Seguramente y también seguramente cuando esté ya arrancando definitivamente la temporada volveremos a comunicarnos para ver cómo va marchando eso. Roberto, te agradezco muchísimo el contacto y seguiremos atentos. Yo te agradezco muchísimo a vos y sabés de qué parte muestra toda la información que necesites la vamos a tener en la discusión porque me parece que la mejor forma de empezar a resolver esto es estar todos informados. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Era Roberto Solari, secretario general del gremio que nuclea a los guardavidas.